Me voy a poner una canción y mientras hacen ejercicio la tienen que cantar. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Hey! Me gusta el color y me tope la en la cara No lo escucho, no lo escucho No me haces sentir Ok, con el pecho, con el corazón No quiero que no cantar ¡Hey! ¡Hasta la cual fumar! ¡Ahí! ¡Yo me tengo que provocar! ¡Ahí! ¡Yo quiero cantar una canción, Gigi! ¡Me latido! ¡No se hacía un punto aquí! Mira, tío, no podía más Terminamos el entrenamiento Necesitan hacer esto todos los días para poder tener condición y rendir en el escenario Ustedes reflejan aquí, aunque uno siente que no puede, sigue Y eso es algo que los va a ayudar en su carrera y en su vida personal ¡Un aplauso!